Saludos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que ustedes puedan conectar con nosotros a través de esta prestigiosa plataforma digital Los Villeros TV Show. Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que compartan el contenido que hacemos para así nosotros poder posicionarnos en las redes sociales. Señores, gracias, gracias Eterna por conectar con nosotros. Yo soy Luis Miguel Gutiérrez y aquí estábamos en un segmento más de Política Mente Sano. En el día de ayer la sociedad dominicana no pudo descansar en su domingo de ocio porque la actividad política estuvo muy activa. Sucede a ser que un enfrentamiento entre militantes del PLD y la Policía Nacional ocasionó molestia en la paz social de la República Dominicana. Nosotros, independientemente de quién o no sea el culpable de esta situación, queremos reprochar y condenar esta acción que se ha cometido en contra del PLD, en contra de su casa de partido. Yo soy de opinión que digo que las casas de los partidos políticos son como las iglesias, son sagradas y hay que respetarlas. Aunque usted no entienda esto así, los partidos políticos son quienes mantienen la democracia y la libertad de los pueblos. Ahora bien, señores, el presidente Luis Abinader no creo que sea tan menso para mandar a bombardear a los militantes PLDistas. Mucho menos a que se lancen bombas a los militantes dentro de su casa de partido. Eso sería una estupidez colosal si el presidente y el gobierno enviaran a hacer estas acciones totalmente ilegales. Nosotros somos unos defensores de la Constitución y en la Constitución su artículo 49 es muy claro y precisa cuando dice que todos tenemos derecho a expresarnos, la libertad de expresión. Ahora bien, esa libertad a expresarnos no nos da tampoco el derecho de alterar el orden público. Así es que nosotros rotundamente estamos en desacuerdo con esta acción vil y cobarde que se ha llevado a cabo en contra del PLD y sus militantes. Miren, dada esta situación, tenemos que ver desde dos ángulos el PLD. Hay un PLD que busca posicionarse en el electorado, pero hay un PLD que lo que busca es desacreditarse y hacerse crear más repudio desde la sociedad hacia su parte. ¿Por qué le digo esto, señores? Solamente el PLD tiene que entrar a los comentarios que hace la gente en las publicaciones que hacen de ellos. Es una locura del PLD pedir la renuncia del director de la policía por este incidente ocasionado ayer entre militares y militantes del PLD. Danilo Medina salir entonces a decir que esto es una persecución política cuando él estaba fuera del poder y decía que había que dejarse de eso. El ciudadano se le persigue por un acto de corrupción. El partido del que nació quiere politizar el acto de combate al crimen de la corrupción. Esos ciudadanos no merecen el respaldo ni el respeto de su propio partido porque ellos defraudaron la confianza que le dio el partido para que lleguen a esos puestos y defraudaron la confianza que le dio el presidente cuando lo nombró en esas posiciones. Entonces aquí no hay por qué defender a ninguna persona que el rumor público acusa y que se le puede hacer un expediente sostenible. De que cuando el Ministerio Público comenzaba a perseguir la corrupción catalogarlo inmediatamente como persecución política. Ese era el discurso que tenía Danilo Medina cuando no era presidente. Hoy porque lo afecta a él a lo personal quiere decir entonces que es una persecución política. En la República Dominicana se está aplicando el guión de la politización de la justicia. Y no la hay. El PLD hace más con estarse tranquilo. Hay momentos en la vida, amigos que nos escuchan y nos ven, que hay que aprender a guardarse hasta que pase la tormenta. Ustedes vieron cómo hicimos con el COVID, que nos guardamos hasta que bajara la pandemia. Así tiene que hacer el PLD, bajar la guardia, no incitar más a que el pueblo lo vea como que son un desorden más de lo que han sido. Esa es la actitud que tiene que tener un partido que está ahora mismo en el ojo del huracán, donde la sociedad los repudia, aunque ustedes no lo crean. Y no pueden darse el lujo, el PLD, de sacrificar dos millones casi de inscritos que tienen en su padrón por tres elementos que han cometido actos de corrupción, según el Ministerio Público. Más de 17 mil millones de pesos estos tres individuos en una red en contra del Estado lograron extraer. Eso es una locura, señores. Salir a defender eso es no tener piedad, es no tener vergüenza, es no tener corazón. Aquí no hay ninguna, aquí no hay ninguna violación. Aquí lo que hay es solamente un sano ejercicio de la justicia ante aquellos que nos han maltratado tanto, robándose supuestamente el Ministerio Público, lo que es de todo. Con 17 mil millones de pesos, ¿cuántos hospitales no se hacen en la República Dominicana? Con 17 mil millones de pesos, ¿cuántas carreteras no se afaltan en el país? Y salir a defender a esta gente, ustedes como peleístas, es una vergüenza mayúscula. Ustedes hoy dicen que no hay libertad de expresión. Ustedes están haciendo lo mismo, a ustedes le están haciendo lo mismo que ustedes hacían y lo veían bien. Este es un país democrático, aquí todo el mundo puede expresarse libremente. Lo que pasa es que a ustedes le han dado un carácter más político que otra cosa a esta situación. Ustedes cometieron un crimen de Estado. ¿Quién mató a Julio Ramírez? Y después que lo matan, le amarran un blot y lo tiran en un río, cobardemente. Y después de asesinarlo, lo asesina moralmente diciendo que Ramírez era un extorsionador. Ustedes cometieron ese crimen y ustedes salieron a protestar por este crimen. Ustedes fueron lo que a Jorge Merán, cuando era diputado, que sí llevó una lucha justa ante el Congreso. Cuando ustedes, peleístas, que se le olvida, querían volver a modificar la Constitución para habilitar a Danilo Medina para que fuera su candidato en el 2020. Jorge Merán estuvo interno en una clínica con una condición respiratoria, crítica, por culpa de ustedes. ¿No se acuerdan de eso? Entonces hay que recordárselo. Ustedes también maltrataron a este pueblo. Ustedes también coartaron la libertad de expresión. Ustedes no fueron los que sacaron muchos comunicadores prestigiosos de medios, de comunicaciones, porque solamente discrepaban del accional político de ustedes. Ustedes fueron los mismos que empujaron a esa gloria del merengue, ya fallecido, Johnny Ventura, y forcejearon con él y lo maltrataron también ante el Congreso Nacional porque sí, ellos estaban defendiendo una causa justa, una causa de nación. ¿Y ustedes a quién defienden? ¿A quiénes están ustedes defendiendo? A un grupo de individuos que han sustraído colectivamente más de 40 mil millones de pesos, según el Ministerio Público. Unos individuos que utilizaron un chofer y que ese chofer declaró que él transportó más de mil millones de pesos para llevárselo a esos ministros que ustedes hoy defienden. No hay persecución política. Danilo Medina, caramba, tan buena gestión, tantos logros que exhibir en su gobierno, presidente, y usted por su vicio de poder lo ha manchado, lo ha empañado. No, presidente, quizás yo no tenga las condiciones para darle un consejo a usted, pero el pueblo dominicano demostró que aún le queda un poquito de cariño hacia su persona. No rompa eso, presidente. Medina, mire, en el momento que usted regrese a la República Dominicana y anuncia al país su padecimiento de un cáncer de próstata. El caso Calamar estaba en las cúspides, la antorcha estaba encendida. Y usted, con sus declaraciones de que tenía cáncer, bajó la tensión y el pueblo le extendió la solidaridad que caracteriza a los dominicanos. Ahora, el presidente Luis Abinader le extendió también, igual que el presidente Leoriel Fernández. Todos lo acompañaron en ese momento cuando usted informaba. Entonces ahora a usted, yo le recomiendo, presidente, que se tome una pausa política. No es justo que a un pueblo que olvidó por un momento que usted fue parte de ese entramado de corrupción y olvidó todo eso, olvidó de pedir justicia para usted y lo que le desearon fue pronta recuperación. Y hoy usted se para delante de un micrófono en la Casa Nacional del PLD a decir que es una persecución política y que hay un ministerio público que lo está persiguiéndose a ustedes. ¿Padeciendo usted cáncer, presidente? Entonces el pueblo dominicano va a decir algo. Si don Danilo Medina está en condiciones para enfrentar un ministerio público desde la Casa Nacional de su partido, entonces ese mismo Danilo está en condiciones para ir a declarar allí a la justicia y decir entonces si lo que lo están imputando a él es verdad o es mentira. Porque si yo para pelear con el Estado estoy en salud, entonces para yo responder por mis responsabilidades y mis violaciones a las leyes tengo que estar en condiciones de salud también. Entonces, presidente, tómese una pausa, tome licencia política, guárdese, porque los vientos están llegando a su morada.